Hola amigos, muy buenos días, yo soy Simón, esto es SS Conexión y hoy día 8 de febrero vemos como DIA ha presentado resultados, ha presentado unas importantes pérdidas que seguro son el principal elemento que estaba detrás de las caídas tan fuertes acumuladas en los últimos meses veamos esa noticia vemos como DIA presenta resultados, anuncia 2100 despidos con pérdidas récord de 352 millones de euros DIA plantea 2100 despidos tras unas pérdidas de 352 millones de euros, la vanguardia del confidencial ¿vale? entonces ¿qué sucede? vemos como Friedman, que era el que estaba intentando hacer una OPA hostil cambia el, dicen ahora, y tiende la mano a la dirección de DIA rebaja la confrontación entre las alusaciones de la cúpula que lo acusan de poner en riesgo a la empresa etcétera, entonces ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos días? que este señor de aquí, que es el dirigente de una compañía rusa ha hecho una OPA sobre las acciones de DIA porque tiene un fondo que controla el 29% a la que tú superas el 30% de una empresa en España estás obligado a hacer una OPA por la totalidad ¿vale? eso lo sabe poca gente y por ese motivo se lo están planteando porque en caso de que aumenten algo más la posición ya están obligados a hacer una OPA por el todo entonces ¿qué sucede? que pese a que los beneficios han sido unas pérdidas muy importantes pese a que las pérdidas son históricas y la acción ha caído por debajo del euro y se ha convertido en una penny stock que se llama, son acciones de céntimo aún así vemos como el mercado parece no estar aceptando este precio de la OPA y por eso queríamos decir que pese a las pérdidas lo cual hace que DIA esté más barato que nunca es muy posible que podamos ver algún elemento que haga que esto aún suba más como pasó en su día en Endesa que se abrió una guerra de pujas mira chicos, este es el día de la OPA en cuanto se anunció por la mañana ¿vale? la acción subió exactamente un 57% hasta niveles de 0.67, 0.68 que es donde se ha hecho la OPA en 0.67, 0.8 más o menos pero ¿qué pasa? que ahora la tenemos cotizando en 0.735 este es el día en que se presentó la OPA a la apertura del mercado justamente ¿vale? esto de aquí que fue concretamente el día 5 el día 5 del 2 a las 9 de la mañana así abría la bolsa ¿vale? con una subida del 57% en día puesto que le habían hecho una OPA vamos a ver si encontramos noticias de la OPA tenemos Fridman ha realizado una OPA por la totalidad por el 100% puesto que ya es dueño como decimos del 29% entonces el precio de la OPA ¿vale? hasta alcanzar los 72 frente a los 0.42 que marcaron en el lunes ¿veis chicos? se puso a 72 céntimos entonces el resto del grupo a 0.67 la OPA se ha realizado a 0.67 euros que eso sería a este precio de aquí chicos mirad aquí este es el precio de la OPA entonces ¿qué pasa? que normalmente una OPA tiene que llevar una prima de OPA que se llama para que los accionistas acepten en este caso el señor ya ha pagado una prima del 40 del 50% respecto a la cotización previa pero los accionistas quieren más este precio no le sirve así es como se interpreta esta situación desde 0.67 hasta el precio actual vemos como las acciones aun habiendo presentado pérdidas esta mañana cotizan un 9% por encima del nivel de la OPA es decir el mercado está diciendo a ver tú inversor ruso o te gastas un 10% más o no vamos a aceptar la OPA eso es lo que se está diciendo aquí porque el día que se anuncia la OPA es este pero el día que se tiene que firmar la aceptación que tendría que venir en el futuro aceptarla implicaría perder ya un 10% sobre los precios actuales que no son los mismos que se hizo el día del anuncio entonces lo más posible es que venga una guerra de pujas o una guerra de OPA que según mis previsiones podría llevar a la acción por encima del nivel de un euro ¿vale? entonces en el caso de que rompa como está rompiendo ya ahora la estructura de cierres y aún más todavía si rompiese esta colita fina de aquí y esta colita fina de aquí esta sombra de vela que se denomina ¿vale? la rotura del 0.75 y del 0.777 darían alas hasta el nivel de un euro prácticamente ¿vale? y esto es un banderín que además el objetivo de subida coincidiría con ese euro que estamos diciendo aproximadamente incluso quedaría por encima ¿vale? porque hablamos de una subida aquí de 24 céntimos si le aplicamos 24 céntimos al 0.75 pues sí justo y exactamente estaríamos hablando de objetivo un euro o sea que podemos decir chicos que mantenemos un objetivo de un euro en las acciones de día que puede ser un buen momento para comprar con un stop loss de un 10 si pierde 0.67 vendamos o aceptando la OPA y con un porcentaje de ganancias posibles de 25 céntimos que sobre 75 es un tercio es decir un 33% día ahora ofrece un trade donde podemos arriesgarnos a perder un 10 y buscar ganar un 30 hasta el nivel de un euro ¿vale? aquí tenéis la acción aquí tenéis el fuerte volumen de negociación el día de la OPA si lo vemos así chicos veis aquí hubo ya un esparrame de resultados cuando se presentaron unas pérdidas muy importantes eso es lo que ha puesto la acción en la tesitura que le ha puesto y esta vez en cambio vemos como pese a haber presentado pérdidas hoy la acción sube ¿por qué pasa esto? muchas veces cuando una empresa presenta pérdidas sube o cuando presenta beneficios baja por la relación con el beneficio esperado el mercado esperaba unas pérdidas mayores como siempre os digo tiende a sobre reaccionar el mercado entre octubre y ahora ha descontado unas mayores pérdidas anuales finalmente no son tanto y algo recupera la acción algo sube de valor bueno aquí tenemos como decíamos ese posible banderín y si lo ponemos en gráficos de 5 minutos podemos ver como en el momento de la apertura de esta sesión siempre las aperturas tienen más volumen si os fijáis pero vamos esto fue desfasado ¿vale? el volumen este de aquí y nada pues eso es ya lo veis que ahora mismo está como a punto de romper rompiendo en caso de que rompa esa estructura de vela de esa estructura de posible banderilla como hemos comentado chicos podríamos ver alzas hasta el nivel de un euro un euro ¡Gracias!